Eso, eso, eso que tú me cuentas, como una grandeza, y es lo que nos toca hacer a los hijos. Por algo nos limpiaron el p***, nos cambiaron el pañal, creo que es lo que nos... Rebequita, ¿cuánto tiempo ya tienes en espectáculos? Ocho años ya. Quiero darle mis condolencias a Lucho Tami. A ese, a ese grupo que tiene que... Oye, Rebeca, ¿pero has salido en todos los titulares que le ponen la pierna a Lucho Tami? Pero es que, ¿sabes qué es el único momento, Cholita, donde puedo vulnerarlo? Porque él es un hombre de mucho carácter. Lucho, ven. No parece, pero de verdad. ¿Ves? Cultura oriental, japonés. Bueno, vengan todos un ratito, yo quiero agradecerle a Rebeca que esté con nosotros. ¿Dónde se presentan las mujeres sin p***? Oye, estamos en un mega show para cerrar el año, Cholita. Hemos sido provincia, hemos estado en la peña del carajo. Pero queremos hacer este show más masivo porque siempre hay gente que se queda afuera. Es en el Parque de la Exposición, este 11 de noviembre, las mujeres de la PM con su show Mujeres Sin Pito. Cerramos el año para ustedes, Lima, y luego nos vamos a... Espérate, o sea que podemos ir todos porque... En Mancha. Y dime, ¿dónde encuentran las entradas? En Teleticket. O sea, aprovechemos porque hay una súper pre-venta para las mujeres sin pito, mujeres de la PM. Este 11 de noviembre en el Parque de la Exposición, entradas populares. Ya lo saben, en Teleticket. Está la gran Almendra Gomelki, está la maravillosa Katia Condos, está la espectacular... Villanela Ney. Quiero decirte, Rebequita, que estamos muy felices de estar con nosotros. Gracias, Julita. Y hemos preparado para decirte gracias, no por estos ocho años, sino por una carrera intensa que tiene cine, teatro, televisión, pero sobre todo, que nos acompaña cada día con tu segmento de espectáculo. ¿Quién iba a imaginar que la participación de esta dulce muchachita en la paquita peruana sería el inicio a la larga trayectoria que le esperaba en televisión? Desde aquella vez han pasado 31 años, 31 años en la que Rebeca Victoria Bárbara Lucía Escribe en Pásara ha conquistado nuestra pantalla. Trabajo, para el que se preparó, llevando diversos talleres de actuación, por lo cual ha participado en diversas telenovelas, películas, teatro, ha conducido programas familiares, programas concursos, realities, programas radiales, y su belleza la ha llevado a ser imagen de muchas marcas. Actualmente, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, la escriben nos informa de una manera diferente sobre el mundo del espectáculo. Y de pasadita, nos quita el estrés, nos hace olvidar de todos nuestros problemas, con una singular personalidad, la cual ahora podemos usar en vivo y en directo en cada show de Mujeres Sin Pito. ¿Has fallado alguna vez a un novio tuyo? Sí, te ha metido a los cachos, como bien se diría. Por otro lado sí, pero por acá no. Bella, desenfadada, chamba locuaz, adicta a la limpieza, una máquina 24-7, fuerte, orgullo de su familia, y de sus ángeles, Doña Vicky y Don Jorge, quienes desde el cielo siguen aplaudiendo sus éxitos. Hoy, en el reventonazo de la chola, tenemos el placer de contar con la presencia de la multifacética, la mujer que nos alegra las mañanas, la gran Rebeca Escribe. ¡Bien! 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 No sé, me veo a esos señores, digo, Dios mío, pobre hijo, pobre esposo. No, pero escucha, la gente piensa que tú, que eso es tu esposo, yo te digo, pero tú te quieres mucho, tus hijos están orgullosos de ti. Sí, sí, claro. Y todos los que te queremos sabemos que eso es un... El amor es libre, Cholita. No, pero es un enfoque porque yo la veo y digo, esto no puede estar pasando, cuando yo te veo hacer todas las cosas que haces. ¿Qué cosa? En la mañana, yo tampoco puedo creerlo cuando lo subo al Instagram, pero luego recibo mi cheque y se me pasa. ¡Ay, qué! Me encanta ver tu complicidad, tanto con Verónica como con Federico, que son tantos años. ¡Uf! ¡Qué bonito eso! Sí, bonito, bonito. ¿Sabes qué, Cholita? Porque yo quiero aprovechar ese espacio para contarles que cuando... Que es tan familiar, y tú sabes a lo que me refiero, que llegas y a veces te olvidas que hay una cámara al frente y ya salen más cosas que luego dices, ¡ay, no, eso por qué dije, por qué hice y me avergüenzo y digo, ya está, eso hay! ¿Y todas esas cosas de avergüenza, por ejemplo, de haber soltado lo del embarazo de Verónica antes que ella? No, al contrario, yo me enteré ahí que estaba embarazada, la condenada. Entonces me dejó en el aire mi amiga, supuestamente también. ¿Alguna vez has dicho algo que ya no debí decirlo? Sí, que un par de lisonitas se me han salido. Pero luego ya pasa, luego pasa como toda la vida. Pero hoy día, dentro de todas las fotos, había una foto donde estabas tú, estaba tu mamá y tu papá. ¡Ay, sí! Y tú me decías que hace cuatro meses que nosotros hemos visto y acompañado, no tu dolor, sino una mujer que se ha sobrepuesto y que nos ha hecho participe de su entereza. De toda esta pandemia, una de las imágenes que yo valoro enormemente es una canasta subiendo y un hombre jalándola. ¡Ay, sí! Y eso me parecía hermoso. Y no te lo digo solo porque estés aquí, sino porque hablaba de ese amor, de ese cuidado y yo respeto y valoro tanto esa lección de humanidad y de buena hija que nos has dado. Mucha gente lo toma, toma eso que tú me cuentas, como una grandeza. Y es lo que nos toca hacer a los hijos. Por algo nos limpiaron el p***, nos cambiaron el pañal. Creo que es lo que nos corresponde de grande, es hacer con nuestros padres viejitos. También quiero decirte, y cambiando un poquito el tema, Cholita, que sí, acaba de cumplir cuatro meses mi viejo de irse y estoy muy reacia a salir de mi zona de confort. Voy a América Espectaculos y me regreso a la casa y se acabó. Este es el primer programa que piso por una razón, y permíteme contar. Cuando mi papi estaba en UCI en enero, la Cholita estaba al lado haciéndole de vecino porque estaba Ernesto Pimentel, su amigo, estaba recién operadito de su cadera. Y fue una gran coincidencia. Y Ernesto Pimentel y yo no somos grandes amigos, pero a partir de ahí yo sentí una conexión muy especial porque sentía que su energía bonita cuidaba a mi papá al costado y salió de UCI finalmente con un cáncer al pulmón terminal. Y se quedó más de la cuenta, así que bendito sea el Señor. Y yo prometí a Luchito que si algún programa tenía que visitar, era el tuyo. Y no me llamen más, por favor, porque yo todavía estoy pasando por momentos complicados y todavía tengo para rato, gracias al canal que me acoge, a las producciones que me toman. Siempre habían las bromas feas que a veces me mando. Gracias a todos, ¿verdad? Yo sí quiero decir algo, ¿no? Yo he guardado durante mucho tiempo esto que tú cuentas. Y yo he sido testigo de excepción, de la interesa, de la fortaleza de Rebeca, del amor de su padre y del amor que ha rodeado la partida de un hombre que no sea yo, que va a estar en cada paso que tú des. Eres una mujer bendecida. Yo tuve la suerte de caminar mis primeros pasos con un andador y pasar por esa habitación donde solamente había amor. Yo te agradezco, elevo mis oraciones en estos cuatro meses, pero también mi gratitud a Dios porque le ha dado la oportunidad a Rebeca de decirle todo su amor en vida a un hombre que siempre la amará para siempre. ¡Bravo! Hagamos una foto, Rebeca, te quiero mucho. Yo también. Y gracias. Y para adelante, y para adelante. Solamente permíteme agradecer porque, como tú dices, todo se lo di, todo se lo di en vida. Y gracias, papitos, porque ellos me enseñaron a luchar por lo extraordinario, no por lo imposible. Y aquí estoy, después a seguir con mis bajones. Hay que dar todo. Esto, detrás de esta broma, detrás de esta gracia, hay una gran verdad. No te guardes un amor, no te guardes un te quiero. Cuando toda la familia de Rebeca arregla el carro de su papá, ese carro no lo llevó de un lado a otro, sino lo dejó estacionado en el corazón de una familia que siempre lo va a amar. Te quiero, Rebeca. Amén. Gracias. Amén. Gracias a todos. ¡Te cierra por Rebeca aquí! ¡Chiqui! 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 ¡Joder! Gracias.